Hoy en día a nadie le sorprende ver un SUV de SEAT por las carreteras, porque la marca española ya dispone de hasta tres variantes. En la parte baja tiene el SEAT Arona, en la parte alta dispone del SEAT Tarraco y justo en medio está el SEAT Ateca, que fue el pionero de los todocaminos para la marca española cuando nació allá por 2016. De eso han pasado ya casi tres años y por eso ahora necesita una revitalización que la marca le da con la llegada de dos nuevos motores, entre ellos este 1.5 TSI de 150 caballos que estamos probando hoy entre Madrid y Segovia. Este motor TSI de 150 caballos es un 1500, como ves baja cilindrada, que se apoya en un turbo para lograr una mejor respuesta desde bajas revoluciones. De hecho, lo que más me está gustando es la forma limpia en la que estira en toda la banda del cuentavueltas, hasta pasar las 5.500 revoluciones. Es suave, es silencioso, apenas se transmiten vibraciones al volante y por eso el agrado de uso es bastante elevado. El consumo, según la marca, se queda por debajo de los 6 litros, en torno a los 5.700 y a ello ayuda una de las tecnologías que equipa el motor, que es la desconexión de dos cilindros. Tú en marcha no lo notas, pero en situaciones de baja carga el motor solo funciona con dos cilindros y de esa manera el consumo se rebaja. Este motor se asocia a un cambio manual de 6 velocidades y su precio ronda los 26.000 euros. Disponible hasta en 5 acabados, incluido este FR, que es el más deportivo de la gama, el Seat Ateca con motor 1.5 TSI ya se puede encargar en los concesionarios con un precio que sobrepasa por poco los 26.000 euros. Eso significa que es más caro que algunos de sus rivales, sobre todo los coreanos y los japoneses. Eso sí, a cambio, te llevarás un SUV con un motor de la última tecnología con un equipamiento muy completo y una calidad de acabado entre los mejores de su categoría.